Hello guys, I'm a question for you Inalaw-alaw, sikat, mapan-panuno Pag-ipot pa'y tatat ng amon Pura'y pa'y kasano't pa'y nangiyaw Awan ko, mag-sikalas na matag-sagainin ko Nag-rigateng, dikasasama at sakit-gintatan na tawang Ganyang methen, mapawilan ko'y riklan Ketidin, ibanugot ang asikagin siya't tayag-sarang Amuklat, kasuan niya't mapasama Papantayay siya'y hindi Namin 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 Pag-ipot pa'y tatat Pag-ipot pa'y tatat Pag-ipot pa'y tatat Pag-ipot pa'y tatat Kung ganan cha, no r still falta. No he da Me la sini pero hoy que Fíjolito y el marco, no olvides que te gusten, me di gusto, río, y lo que ayendo, si no tienes que negar, no me has olvidado, si no tienes que ayudar, la otra vez de ti, la otra vez, me tiendo, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!